Coordinar ensayos clínicos es como navegar en mar abierto. ¿Me acompañáis en esta travesía? Soy Gregorio Luis Casas, coordinador de ensayos clínicos hematogoncológicos de fases avanzadas y trabajo tanto en IDIVEI como en el ICO. Trabajar en ensayos clínicos es como trabajar en un gran barco, un muy pero que muy gran barco. Vaya, un transatlántico. Y diréis, ¿por qué estoy hablando de barcos si trabajo en un hospital? Y más, si soy de ciudad real. Pues porque he descubierto que la náutica es un gran símil para contar nuestro día a día en la UIC. Nuestro trabajo principal como coordinadores en este gran navío, llamado ensayos clínicos, consiste en dar apoyo científico a oncólogos y hematólogos del Instituto Catalán de Oncología. Toda la UIC está llena de grandes y de valientes tripulantes. Personas que se encargan de los datos, enfermeros, farmacéuticos... Todos colaboramos e intentamos llevar a buen puerto a nuestros navíos. Y todo esto lo hacemos siguiendo nuestros mapas particulares, los protocolos de ensayos clínicos. Estamos guiados y dirigidos en todo momento por nuestros capitanes. Bueno, en nuestro caso, por grandes capitanas. Nuestro servicio de oncohematología está conformado y liderado por mujeres. Todos nosotros trabajamos bajo las buenas prácticas clínicas. Nuestro buen manual de praxis frente al trato al paciente. Que son quienes se benefician de nuestros ensayos clínicos. Nuestro trabajo acaba permeando por los diferentes servicios del hospital. Por sus salas, consultas, por sus despachos. Pensaréis, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Es proporcionar asistencia y tratamientos del futuro a los pacientes con cáncer. Nuestro particular barco, el ensayo clínico, sirve para comprobar la seguridad y eficacia de fármacos, tratamientos, nuevas terapias o formas de abordar el cáncer. Nuestros productos experimentales están muy, pero que muy validados. Ya que nos nutrimos de los grandes avances científicos y clínicos, la actualidad científica. Las agentes reguladores españolas, europeas y americanas, regulan y revisan diariamente nuestro trabajo. Vaya que nuestros barcos siempre están bajo revisión. Auditorías e inspecciones nos mantienen sin ninguna mota de polvo en nuestra flota. De esta manera tan y tan controlada, los ensayos clínicos avanzan. Para asegurar que cualquier producto, medicamento o tratamiento médico haya pasado por estos estándares tan estrictos de control. Nos aseguramos que sean seguros, de cómo hay que utilizarlos, de que sean efectivos. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué os cuento ahora? Ah sí, muy importante. En nuestros ensayos clínicos participan pacientes de todas partes de España, incluso de fuera, sin importar su etnia u origen. Gracias a la sanidad pública, nuestros ensayos clínicos se ofrecen a todos los pacientes hematóncológicos que se puedan beneficiar de ellos.